Si pudiera quedarme callar, si pudiera coser de los labios No diría tan alto y tan claro, que no quiero olvidarte Dicen que no, que ya no estás, y si pudiera gritarles que mientas Que lo llevamos escrito en la frente, que todo es distinto Y te esperaré, tú no te alejes, la razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás, volver, puedo pero no lo haré Y esta vez, y esta vez yo te diría Que no hay viento que se lleve, que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Y esta vez, y esta vez confesaría Que no duele la caída, que se cierren las heridas Y todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti